Saludos a todas las madres y felicidades en su día Por acá les voy a dejar una canción que hicimos a base de un poema que escribió mi padre Que justo el día antes que enterráramos a mi abuela Mi padre nos pidió a Ricky Santiago Músico y a este servidor que lo hiciéramos canción Hicimos esta canción, la cantamos en el entierro con mucho amor Y hoy se la dedicamos a todas las madres de Puerto Rico y del mundo Así que espero que les guste el video y les envío un abrazo bien grande Feliz Día de las Madres El corazón espontáneo me grita madre Basta imaginar la tibieza de mi primer lecho a tu vientre El calor de tu primer abrazo, la intervital de tus senos Aquella primera mirada transparente Aún antes de yo llegar Y si mi vida se torna turbulente Me golpea como mar embravecido El corazón espontáneo me grita madre Cuando busco juntas todas las sonrisas Buscando encontrar toda la alegría El corazón espontáneo me grita madre Basta imaginar la tibieza de mi primer lecho a tu vientre El calor de tu primer abrazo, la intervital de tus senos Aquella primera mirada transparente Aún antes de yo llegar Estás por encima del dolor El tiempo del error, la ingratitud Entre tanto y tanto Entre tanto y tanto siempre estás tú Basta imaginar la tibieza de mi primer lecho a tu vientre El calor de tu primer abrazo, la intervital de tus senos Aquella primera mirada transparente Aún antes de yo llegar 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 El calor de tu primer abrazo, la intervital de tus senos